Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti a que si aún no me envías las imágenes del recinto de tus caballitas y quieres que yo reaccione en próximos videos, lo único que tienes que hacer es enviarme tus imágenes a este correo electrónico, yo estaré descargando estas imágenes para posteriormente estar reaccionando a las imágenes del recinto de tus caballitas. Sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Tenemos las imágenes de Guadalupe y de su hija, la caballita se llama Sinamorol, además de que me ven desde San Luis Potosí. Saludos hasta San Luis, gracias por verme, de verdad espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a leer lo que me comenta Guadalupe. Buenas noches Lexi, un gusto saludarte. Igualmente, gracias por verme Guadalupe, espero que los videos sean de gran ayuda. Recién adoptamos una caballita, se llama Sinamorol, de un mes. Ok, hemos visto muchos de tus videos porque somos primerizas en este tema, mi hija y yo. De verdad, tus consejos nos han ayudado muchísimo a mejorar el hábitat de nuestra cuillita, así como reconocer su comportamiento y los cuidados que necesita. Enviamos una foto de su recinto y ojalá puedas comentarlo en tu página de YouTube. Posdata, aquí no sale su ensalada porque le damos en la mañana y en la noche. A ver, sí es importante que si van a dar en la mañana y en la noche, juntas esas porciones, sean de 200 a 250 gramos de ensalada por día. Ok, si se rebasa la cantidad, corremos el riesgo de que la cobaya sienta más atracción a las verduras, que deje de lado un poquito el heno, que es lo que tiene que comer en más cantidad. Y que además sus popos se vuelvan blandas y comienza a tener episodios de diarrea por el tema del agua que contienen, toda la fibra que contienen. Ok, pudiéramos llegar a ocasionar eso, así que cuidado allí de no sobrepasar las porciones. Y la foto fue del mediodía que le damos esos pellets. El pellet también complementa su alimentación. Les dejo en pantalla los valores nutricionales de un buen pienso para cobayas, un pienso de gama alta. Saludos y gracias por compartir tanta información con nosotros. Abrazos, me trabo, abrazos desde San Luis Potosí, México. Saludos, de verdad hasta San Luis Potosí, espero que estén muy bien por allá. Bien, vamos entonces a ver las imágenes que me envía Guadalupe. Vemos que, qué linda cobayita sin amor, eres muy bonita. Tiene por algún peluche, bien, no roba tanto espacio. Yo siempre les recomiendo que si hay algo que robe espacio y no cumpla una función dentro del recinto, sáquenlo, quítenlo. Pero en este caso siento que no roba tanto espacio y la cobaya pudiera utilizarlo como tipo cojín. He visto muchas cobayas dormir de muchas formas y a veces se recargan y lo utilizan como tipo cojín. Entonces lo pudiéramos dejar. Si vemos que la cobaya no le presta mucha atención, como que a lo mejor la cobaya lo va rodando, lo va rodando y al final el peluche termina en la otra esquina, lo mejor sería sacarlo y en su lugar colocar mejor colchoncitos o camitas, ¿vale? O algún puente, pero algún juguete vendría mejor. Bueno, tiene por aquí algunos mordibles de madera de manzano. Me gusta la jaula, no el recinto. No sé qué tamaño tenga, pero bueno, si lo pueden ampliar utilizando la pared y quitando esas tres rejillas y colocarlas mejor del otro lado para ampliar el recinto, creo que se agrandaría y quedaría muy bien. Pero bueno, ustedes son libres de colocar las rejillas como ustedes quieran, simplemente que podemos ver allí una posible ampliación del recinto. A ver, vemos que el heno está cerca de los pellets, que son como rosquillas. Vamos a ver qué cumplan con los valores nutricionales estas rosquillas o estas donitas de pellet para cuyos, para cobayas. Sé porque también he visto unas que son para conejos en esa misma presentación, ¿eh? Si no me recuerdo haberlas visto. Así que si son para conejos, las cobayas no pueden comer comida de conejo y viceversa. Los conejos no pueden comer comida de cuyos. Por acá, en cuanto a pellet, porque el heno lo comparten y eso sí, lo comen ambos y también comen las mismas verduras. Y solamente estoy hablando por el pellet, el pienso. Por acá tiene un bebedero, me gusta que es grande, parece ser que sí es para cobayas, para conejos. ¿Por qué? Porque tienen la boquilla más grande y les cabe más agua, entonces está muy bien. Vemos que hay un escondite, se ve justito, igual si se mete la cobayita tendría como que enroscarse o tratar de recostarse de cierta forma para poder caber en este escondite, que no está mal, lo podemos dejar. Pero sí te recomiendo, Guadalupe, tratar de hacer cochoncitos, camitas, a lo mejor alguna hamaca, a lo mejor alguna casita escondita esquinera. Ya las hemos hecho todas aquí en el canal, por favor háganlas. Para que la cobayita esté más cómoda y se pueda recostar. Ahora que viene invierno, por ejemplo, acá en México se acerca el otoño y después del invierno las temperaturas sí descienden. Así que tenemos que protegerlas del frío, sobre todo a las cobayas seniors, a las cobayas mayores, porque son más susceptibles a estos cambios de temperatura tan bruscos y sí se pueden resfriar fácilmente. Pero bueno, me gusta. Te sugiero agregar también otro platito más. No sé en qué platito de las ensaladas, quizás en otro que no está aquí adentro, pero si no, trata de agregar un platito más para las ensaladas, ¿vale? El heno pues está rellenando la enera, igual puedes colocar otra para no estar rellenando siempre, siempre esa y que permita que la cobaya tenga más heno durante un día. Pero bueno, ya será cuestión de gustos. Vamos a hacer que otra imagen. Vean el peluche, está demasiado bonito también el peluche. Así que bueno, sin amor, eres una consentida, eres muy bonita, qué bueno que te quieran tanto. Y al fondo vi una jaula, tal vez aquí la tenían o aquí llegó antes, o sea su transportín, no sé qué sea. Pero ahí hay otra jaula. Bien, vamos a ver la siguiente imagen. A ver, aquí tengo las imágenes de Nayeli de su cobaya galletita. Me comenta que se la regaló su papá y que es muy pequeña. Ok, tenemos una cobayita que va recién llegando. Él se llama galletita la cobayita. Saludos para galletita también. Bien, vemos que vive en una caja de cartón. Yo te sugiero que esto sea temporal, que sea muy provisional, que no vaya más allá de un mes donde alojemos a esta cobayita. Espero que a día de hoy ya esté en un recinto. Si se puede, pues en una jaula tipo Cien Cid, por ejemplo, donde está Cina Morón. De hecho, podemos hasta reutilizar las paredes de una habitación y solamente conseguir de momento algunas rejillas para completar la otra esquina. Es decir, si una habitación de nuestra casa ya tiene esa forma de L, entonces conseguimos las otras piezas para que haga la otra forma de L y así se hace el rectángulo donde podemos alojar a la cobaya. De abajo, de sustrato. Este está muy bien. Este es el mejor sustrato para cuyos. Pero si no pueden conseguir de estos tapetes, que de hecho les dejo el unboxing de los tapetes que suelo utilizar con mis cobayas. Entonces, pueden utilizar de esta manta y abajo algún empapador, abajo algún absorbente, ¿saben? Para absorber la orina. Veo que hay como ensalada revuelta con heno y con popos de la cobaya. Aquí todo que te sugiero es heneras y platitos para las ensaladas. Porque se está combinando todo y al final no es algo muy higiénico que una cobaya se esté comiendo. Además de que el cartón no es algo que se pueda limpiar. Ojo ahí. Siento que faltan también un bebedero, un cuanquito. Vamos a ver si tengo más imágenes. ¡Ay, galletita, qué bonita eres! Muy pequeña, ¿eh? Esta cobaya está en crecimiento, necesita un heno que sea alto en calcio. Obviamente una alimentación siempre rica en vitamina C, desde que nace una cobaya hasta su último día siempre deberá de ser así. Pero el heno, con el heno pasa algo diferente. Cuando la cobaya es menor de 6 meses necesitan un heno de leguminosas. Y cuando una cobaya es mayor de 6 meses necesitan un heno que sea ahora bajo en calcio. Y a este tipo de heno se les conoce como de gramíneas o hierbas. Entonces, son diferentes los henos. Pero sí, también un pienso, un pellet. Que sea para cobayas o jóvenes en desarrollo o cobayas ya adultas, mayores. Bueno, es hermosa la cobayita, de verdad. Y se va a poner aún más hermosa cuando ya alcance su tamaño definitivo. Las cobayitas cambian mucho por la alimentación. El pelaje se les vuelve más fino, más sedoso, más abundante. O sea, se ponen hermosas las cobayas. Vamos a ver la siguiente. Bueno, ya no tengo más. Pero bueno, Nayeli, si tienes preguntas o cualquier duda que tengas, puedes escribirme en este video. O en cualquiera de los videos del canal, ¿ok? Bien, hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que les haya gustado mucho. Si pueden dejar un me gusta, recuerden suscribirse, por favor. Así me ayudan a seguir creando más videos sobre cobayas. Y a llegar a la placa de YouTube de los 100.000 suscriptores en mi canal de Pequeñas Cobayas. Sin más que decir, recuerden que yo soy Lexi y que nos vemos en un próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete!